Bueno, ya se acaba... Ay, no sé si ni siquiera estoy grabando ¿Y si jugamos a la Ouija? No, ya de qué estoy hablando Bueno, ya se acaba este mes de video Y... Encontraba necesario Hacer un video de gameplays Bueno, tardé de hacer el video de gameplays Pero me interrumpieron aquí en mi casa 537 veces Por lo tanto, yo creo que ese video De gameplays lo vamos a dejar en el último video Que va a ser el video de mañana Mañana va a ser un video más especial, creo yo, por ser el último video de este mes Ay, qué entretenido Me compré una carcasa recién Y cubra abajo los bolificios para que no se me ensucie mi celular Hola, yo soy Dan Pequeño Más conocido como Dani Pequeño Así que bienvenido a Dani Pequeño Vamos a hablar de estas cosas Como que... He tan acostumbrado a escuchar cualquier estupidez de mí Vamos a comer tallarines ¿Cómo se hacen los tallarines? Vamos a buscar la receta en internet Y se las voy a leer Bueno, les hago un tour por mi celular Ese era el juego que estaba jugando, Home Design Lo voy a reiniciar porque ya he tenido un poco avanzado Para que podamos hacer todo esto juntos Ehm, no, no, no Lo voy a dejar así para que después cuando lo vaya a hacer el gameplay Sea un poco más fácil Ya que igual hay harta cosas que hacer Tengo YouTube y todas esas cosas que están habiendo en la pantalla Mi fondo de pantalla son Steve Y no sé cómo se llamaba su personaje Se me olvidó ya, pero ella Que es Maya Maya Para la gente que no sabe hacer tallarines de mis seguidores Que son menores de un año Así puedan saber apenas nazcan Vamos a buscar cómo preparar tallarines asiáticos con salsa de soya Cómo preparar tallarines saltado taipa Cómo congelar tallarines de calado asin Cómo comida peruana, pasta y fideos Categoría comida vegetariana Esto Cómo preparar fideos instantáneos Paso 1 Cocinar una taza de fideos Hierve un poco de agua Agregado 3 tazas 5 a 7 litros de agua en una olla cocero La colóquenla ¡Uuu! Me interrumpieron nuevamente Algo muy curioso que suele pasar en mis videos Prepara los fideos ramen Vierte el agua y vierte Deja reposar y por si Yo no estoy haciendo ramen Estoy haciendo fideos Bueno, básicamente toman los fideos Ponen una olla con agua Traten de que el agua cubra totalmente los fideos La ponen Ponen tallarines o espaguetis Que se tamen con el agua Y después posteriormente Tienen que esperar a que nueve minutos A que estén listos Y que queden así Y se le hacen así Esto está listo ¿Me entiendes? ¡Esto está listo! ¡Esto! Quiero hacer una actualización en general De lo que va a pasar en mi canal Después de que termine este mes Así que vayan a buscar comida Para que vean este video Un café Y cosas así Y Aguayasca Aguayahuasca No sé, esas drogas que venden La primera actualización que vamos a tener En el canal Va a ser la nueva sección Que se va a llamar El room tour O el house tour O cualquier cosa de Y el personaje Como el house tour De Kris Jenner El house tour De Giganieto El room tour El room tour De Yoyoshigua Que va a ser una de las secciones Que me va a dar dinero en el canal Bueno, no O sea, nadie ve ese video Esos tipos de videos Pero a mi me encantan Y trabajé mucho Que se me dore tolerar mucho la frustración Y como aprendí de eso Abrí esa nueva sección De videos Que va a ser Analizando el room tour Viendo esas cosas Que en verdad me entretienen mucho Hacer esos videos Dejenme pensar Que otros videos voy a hacer Porque estoy mintiendo en este minuto No, mentira No estoy mintiendo Las videos reacciones Vamos a disminuirla un poquito Saben que me gusta hacer videos reacciones Sé que a ustedes les gusta verme reaccionar Pero vamos a reaccionar Desde ahora en adelante A los youtubers que a mi me agrada Y a la gente que me agrada Así que vamos inmediatamente A ver Quienes son las personas Que a mi me agradan Porque a todos los sigo en Instagram Y así que Van a hacer lo siguiente Vamos a analizar Y a reaccionar Al contenido de Que los famosos creo que quedan abajo Ya vamos a analizar el contenido de Eugenia Cooney Si en algún minuto saca una canción Sofía Castro Las Kardashians Que de repente hacen cosas en la vida Muy locas Vamos a analizar videos de Gepcho Osea el room tour de Gepcho Nancy Loaiza Me gustaría analizar Ori de mierda A Sophie Maure A Paloma Mami Angie Velasco Al Demente A todos ellos los vamos a estar analizando Si hacen en algún minuto un room tour O sacan un video musical Eso se va a pasar como en las video reacciones Osea el room tour y esas cosas no son video reacciones Las apartamos Pero las video reacciones en caso de videos musicales Y esas cosas las vamos a hacer cuando Las saquen los youtubers que quieran hacer música ¿Cachai? Entonces esa va a ser como la disminución en las video reacciones Porque en verdad ya no me estaban gustando como estaban quedando Y se supone que uno igual tiene que entregar un contenido un poco más sincero Y hacer lo que a uno le gusta ¿Cachai? Y si yo no me sentía tan cómodo haciendo esa clase de videos Las vamos a tratar de disminuir por un tiempo Y como se que a ustedes les gustan y me han dado su apoyo Entonces vamos a disminuirla solamente y no las vamos a quitar Porque igual para que si igual la paso bien haciendo esos videos Voy a tratar de hacer este mes La voy a dividir por temporada Una vez al año o dos veces al año Porque mi canal va a durar 700 años Y vamos por ejemplo este año quiero hacer una vez más este reto Que sería en diciembre Y durante la semana no quiero darles como un itinerario De que día voy a subir videos Porque ni siquiera yo se que me va a pasar de aquí a 5 minutos más Osea puedo salir de mi pieza Me puede dar un ataque cardiaco y ahí llego Me pasan esas cosas locas Vamos a analizar... Ah no, ¿qué estás hablando? No sé que día voy a subir videos semanales Quizás incluso existan semanas en las que no suba videos Cuando empiece el tiempo de PSU y tiempo de estudiar Porque me quiero enfocar mucho en eso Aunque igual tendré tiempo Así que espero de aquí a fin de año tenerles videos todas las semanas Porque este año lo tengo bastante, uff, libre El próximo año ya se van a complicar un poco más las cosas Pero vivo más presente Este año me comprometo a eso A tratar de tenerles... No, no les voy a prometer Prometer, prometer a tenerles videos todas las semanas Pero sí ser constante en el canal Y... Otro dato que les quiero dar Es que si quieren ver un video mío nuevo Traten de visitar mi canal a las 8 de la tarde por ahí Porque ahí estoy subiendo normalmente los videos A las 8 de la tarde Vamos... Ya, ese va a ser mi trato Cada vez que subo un video va a ser a las 8 de la tarde Entonces... 8 un poquito pasadito Porque a veces me demoro un poco editando Así que disculpen eso también Pero de partir de las 8 adelante hasta las... 8 de la mañana Súper, me pueden esperar una noche entera No acuérdeme, si soy tan pequeño Tienen que hacer fuego por mí Así que eso, va a ser como la... Este video debería haberlo hecho mañana Porque mañana es el fin Pero mañana quiero hacer el video de... O quizás el video del juego lo hago hoy día en la noche Ah no, tengo que subir este video un rato más Ah sí, así que el video de mañana va a ser el juego Y mañana digo cosas bonitas Porque en verdad tengo estas cosas bonitas que decir Y bueno, ahora estoy comiendo tallarines Vamos a transformar esto en un blog Hola, bienvenidos a mi blog Ya cambiando la cámara de posición Automáticamente esto se transforma en un blog Así que bienvenido a mi blog Tengo pensado en dibujar cosas acá en mi carcasa Y ponérselas por acá Porque me parece bastante bacán tener carcasas transparentes Es mi nueva carcasa Mi celular es el iPhone 6S Pero saben que me gusta Me gusta tanto que no pretendo cambiarlo de aquí Hasta que se me pierda Hasta que me roben Hasta que me asalten Me maten, me acuchillen Y saben lo que también quiero hacer ahora También en mis videos Quiero hacer como sketch Quiero hacer algún sketch Después, durante el mes de agosto Porque el mes de agosto obviamente Voy a tener más tiempo para grabar los videos Ya que en julio no los tuve Así que quiero empezar a experimentar nuevas cosas en los videos La sección nueva de analizando casas Y room tours y todo eso me encanta Así que eso Así que voy a dejar el video y ya está acá Porque si no me voy a editarlo Y voy a demorarme 57 horas editando Y no va a estar para hoy día La idea es que esté para hoy día Para que mañana tengan un video libre Nos vemos pronto Que estés muy bien Nos vemos y bye Si no le gusta este video me lo gustó Y es un raro car que no le gustó No le gustó Byeee